Más bajito Niños y niñas, mamis y papis La compañía de tígeres juntos con estas hermosas personas Interpretarán de la película de Toy Story A cantar, eh La canción titulada Tu Amigo Sí, va Yo soy tu amigo fiel Calma Yo soy tu amigo fiel Es así, vamos Y sentía Tú te encuentras lejos, muy lejos De mi luna Cierra los ojos y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Abre la boca Y yo soy tu amigo fiel Lo escucho Y yo soy tu amigo fiel Y yo soy tu amigo fiel Otra vez Y yo soy tu amigo fiel Otra vez Y yo Muy bien Más fuerte va Y yo Muy bien Y la última Y yo soy tu amigo fiel Fuerte aplauso para los niños y los papis Muy bien Muy bien Despedimos a la guitarra Por favor